Enlace a noticias estuvo de Visita a Cultivarte, proyecto cultural que es impulsado desde el sector financiero y cuyas instalaciones están ubicadas en la Ciudadela Educativa, Comuna 7 de la Ciudad. La trabajadora social Catherine Meneses atendió esta visita. Un programa de responsabilidad social, pues en el que básicamente lo que se busca es generar esos espacios de bienestar para los niños y para los jóvenes. Estamos acá ubicados en el Colegio Ciudadela Educativa y pues la idea es que los niños de esta zona aprovechen este espacio que se les brinda para que interactúen, para que también se les ofrece el espacio para elaborar sus tareas, ese acompañamiento psicosocial, básicamente desde Cultivarte lo que se busca es el bienestar de la población. En Santander solo hay tres Cultivarte, uno de ellos está en Barranca Bermeja y sus programas son dirigidos a la población infantil, especialmente a los estratos vulnerables. Cultivarte tiene cuatro salas, tiene una ludoteca, tiene una sala de expresión, un aula virtual y tiene un aula de audiovisuales. La idea es que los chicos, por ejemplo, si necesitan hacer una consulta pueden venir, el acceso a internet lo tienen totalmente gratis y nosotros hacemos un acompañamiento a esos procesos que se desarrollan acá. Tenemos un proceso de danzas, de teatro, circo, también estamos haciendo un proceso psicosocial con los estudiantes del Colegio Ciudadela Educativa que también aprovechan este espacio. Distintas entidades como la Alcaldía Municipal, la Universidad de La Paz, el ICBF, entre otras, acompañan este proceso de formación cultural en el suroriente de Barranca Bermeja.